Alumnas y alumnos del profesor S, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión y por primera vez voy a hacer un video sobre las navajas que forzosamente tuve que comprar de nuevo. Y digo forzosamente porque se me quedó ahí el remordimiento de haberlas vendido, de que eran buenas navajas, de que las quería en otro material, etc. Pero que no podía dejar pasar y que simplemente tenía que traerlas de vuelta o tener dos. Lo cual es muy raro, pero vamos a empezar. Y bueno, ¿con cuál empezamos? Vamos a empezar, así es, con la Rata 1. La Rata 1 ya tiene tiempo que la uso, ¿verdad? Esta es en acero D2, la anterior que tuve, la 1, era en Aus 8, con un perfil diferente, con cerraciones, aperlada. Combinado el filo y en un acabado con esta pintura negra horrorosa que usan, que después de un tiempo que se le fue cayendo por el uso, terminé de quitársela y le di un acabado, un Acid Stone Wash, que me gustó mucho y bueno, tuve que, en cuanto salió el acero D2, pues tuve que cambiar, ¿verdad? Y la otra, no recuerdo si la regalé o la vendí, pero el chiste es que se fue. Y terminé precisamente con esta ratita, que por supuesto en el canal siempre tendremos que tener como referencia una de las mejores navajas económicas que hay todavía en el mercado. Y de todos los tiempos me atrevo a decir, así es que esta es una de esas navajas que tuve que volver a comprar. La 2, la 2 es una muy cercana a la rata y es nada más y nada menos que la Steel Wheel Cut Jack en tamaño completo. Tuve la misma versión, pero la pequeña y lo único que es diferente, obviamente es el tamaño, pero el espaciador era naranja, así que ese dedadito me gustaba más en la otra. Pero es una excelente navaja, competidora por el lugar de la rata, definitivamente, con un diseño italiano muy muy estético, muy bonito desde mi punto de vista, cómoda, con buena acción, ergonómica. ¿Verdad? Y muy muy buena rebanadora. Esta es la Steel Wheel Cut Jack y es la número 2. La mayoría de las navajas por algún, generalmente las tengo que vender para mantener la rotación y no me las puedo quedar. Pero, pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura hasta aquí, espero que un buen rato, porque me encanta, me encanta esta navaja. Bueno, tan me encanta que la tuve que traer de vuelta. Así es que, ahí la tienen, es la Steel Wheel Cut Jack y es la número 2. La número 3. Así es, ya lo sabían. Es la Spyderco Endura. En VG10, cambié las cachas y en K390. K390 es un súper súper acero fantástico. El VG10 es un excelente acero, más inoxidable, con menos tenacidad y menos retención de filo. No obstante, es un excelente, excelente acero que no, que sigue estando vigente desde mi punto de vista. Fácil de regresar a su filo mediante asentado. Si se tiene que afilar, se afila de manera muy fácil, muy rápida y casi con cualquier afilador que tengamos a la mano. A diferencia del K390 o de otros aceros que no son tan fáciles de afilar. Pero, este es una gran, gran plataforma. El primer modelo, según recuerdo, de Spyderco. Primer modelo que sacó. Y es una, simplemente es una navaja sumamente versátil. Para todo, y como ya saben, es una de las características más importantes que busco en un filo. Llámese navaja o cuchillo. Que sean versátiles. Entonces, este modelo, esta plataforma, es definitivamente una que es absolutamente versátil. Y miren, ya después de cierto tiempo, como van agarrando... Y son Backlogs, o sea... Bueno, ahí lo tienen. Es la número 3. La Spyderco Endura. Número 4. Aquí tenemos una historia. Porque es la Spyderco Manix 2. En Maxamed. La primera que tuve fue la transparente. Un azul transparente. Un azul oscuro. Que me parece que el acero era el CTS-BD1. Y me encantó la ergonomía de esta navaja. Me encantó... Desde entonces me encantó. Pero tenía un gran detalle que a mí me... La vendí. La vendí no... Estuve... La tuve unas 3 semanas. O 2 semanas y la vendí. Y era precisamente que en la palma de la mano, a la hora de abrir y cerrar, se me resbalaba en esta parte. Y lo que tuve que hacer es hacerle tracción. Simplemente. Y bueno, hasta me gusta cómo se ve. Y eso arregló el problema. Me aventé a hacerle ese detallito. Le tenía pegado una cinta adhesiva ahí. Que pues no me gustaba. Y dije no ya. Le voy a hacer esa tracción que tanta falta le hace. Y... Se acabó el problema. Esta es una... Excelente navaja de trabajo. Con una retención increíble. Increíble de las retenciones de filo más altas. Va a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y no va a pedir que se afile hasta después de mucho tiempo. Pero bueno. Aquí la tenemos la Manix 2. Nuevamente una pieza que tuve que volver a comprar. Esa fue la número... A ver... Una, dos, tres, cuatro. Vamos a la 5. La 5. La Emerson A100. A100. Quizás algunos de ustedes recuerden que tuve el A100 Super. El A100 Super es bastante... Bueno, no un poquito. Es bastante más grande que este. Este es el tamaño normal. Era una edición especial. Y bueno. Esa... Terminó por convencerme un buen amigo. De cambiársela. De hacer trueque. Hacer un trueque grande. Con otras navajas. Y bueno. Creo que... Él ya tenía mucho rato dándome lata que quería esa navaja. Que era su grial. Y... Y a pesar de que a mí me encanta el diseño. Es diferente cuando es un grial. Por lo que entendí... Entendí este... Entendí la situación y entendí a mi amigo. Yo con mi grial también recibí ayuda. Y es algo que también quise pasar. Como la cadena de favores. Por supuesto que hubo un trueque. Hubo un intercambio que valió la pena. Pero... Es un gran modelo este. Es un gran, gran modelo. La sencillez de la navaja. De este diseño. A mí en lo particular. Me encanta. Sí. Sí tiene sus detallitos. Sí tiene sus defectitos. Pero... Es una excelente navaja de trabajo. Una excelente navaja de cera. Y la tenía que traer de vuelta. La Emerson... A-110. Siguiente. Bag Knives Mini Climps por Toolcraft. Esta ya la han visto. Ya la he mencionado. Tuve una versión en G10 verde. Ya saben que el verde me gusta. Pero yo insistía y quería la versión en fibra de carbono. Y qué atinado fui al dejar ir la otra y pelear y pelear, buscar y buscar para conseguir esta pieza. Porque me encanta, me encanta en esta combinación. Está perfectamente bien ejecutada. Esta es una chulada de navaja que, como ya lo saben, como lo he dicho en otras ocasiones, la veo y me recuerda a 20 mil leguas de viaje submarino. Es como la navaja que portaría en el Nautilus, ¿no? Entonces, una chulada de navaja y a partir de esta navaja yo me enamoré de estos diseños, de exactamente los diseños que hacen los hermanos Begg. Begg, me parece que ahora solo lo hace uno y bueno, así fue como también me llegó la, el otro modelo que es la bodega, que es la grande y bueno, vamos a ver, vamos a ver si me encantaría conseguir una grande de esta misma plataforma. Esta es la mini Glimpse, me gustaría conseguir la Glimpse tamaño completo en una de esas, a ver si se puede. Y bueno, si no, esta es una verdadera chulada de navaja de diseño, perfectamente bien ejecutado. Esta es otra de esas que tuve que traer de vuelta. Vamos ahora con, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con la número siete. Y la número siete es nada más y nada menos que la Osborne 940. Una de las plataformas o de los modelos que más me gustan. Y no es que sea la mejor rebanadora, corta bien, pero esta es la que yo compré hace seis años, una cosa así. Solo había con, eh, el filo mixto, aperlado y liso. Y bueno, así la traje y bueno, quedé fascinado con, con esta navaja. Y cuando se dio la oportunidad, me llegó esta. Así es que, dos, dos, nueve cuare, esta es la 940, esta me parece que es la 941 en un acero diferente. Y obviamente cachas en fibra de carbono. Mientras estas son de aluminio, S30B y este S90B o UV. Una chulada de navaja. Que les recomiendo, experimenten. Porque no lo parece, no lo parece engañosa la navaja. Pero una vez que la tienes en mano, es realmente, ya no la sueltas, ya no la sueltas. Así es que, ahí está la Osborne 940, 941. La siguiente. Zero Tolerance 0562. Esta la tuve en, tuve la 0566, también colaboración con Hinderer. O sea, toda esa línea es con, eh, las 500 son colaboración con Hinderer. Eh, y tuve la, la 566, la tuve que vender. Esa ya no, ya no se recupera, está descontinuada. Tuve la, eh, en fibra de carbono. La solté, la vendí. Y, tuve que volverla a tener. Y, afortunadamente, la conseguí en titanio. Y, no sé, no sé a estas alturas, cuál prefiero. Eh, me, me, me inclino ya ahorita un poco más hacia el titanio. Antes me inclinaba más hacia la fibra de carbono. Bueno, sí van cambiando los gustos. Pero también el, el, el sonido. Es, este, y por otra parte, la posibilidad de, de, de hacer, de mandarla a hacer un tallado aquí con láser. Que le traigo ganas, igual que a la, a la Serbenza. Pero bueno, es, ya es una chulada, chulada de navaja. De esas que, eh, es una navaja para, eh, puede, puede ser una navaja para toda la vida. Así es que, ya saldrá video de esta al respecto. Recuerden que, pues ahí voy haciendo yo mis, mis videos muy a mi manera. Eh, una cosa son las primeras impresiones y otra cosa son las revisiones. Hay navajas que, que, que han pasado años de que las estoy usando y aún no les hago la revisión. Sí, hay un, tengo una metodología, un proceso para determinar su, su, su valía, ¿verdad? Este, y, y usarlas y poderlas, este, experimentar y, y vivir. Eh, y poder hacer una revisión que sea de mi agrado. Eh, y que creo que sea una revisión completa. Así es que, ya vendrá por ahí. Pero es una chulada de navaja. Zero Tolerance 562. La siguiente es la Wii EKT. Esta navaja tiene casi todo bien. Y ese casi, fue una discusión que tuve con la diseñadora sobre, eh, el, el detalle que yo le noté, que es un punto de fricción en el gatillo, ¿verdad? Que la hace a su vez de guarda y que ella, eh, me explicó muy amablemente, eh, el propósito de la navaja, eh, cómo fue diseñada y, y poder entender, ¿verdad? No, no, no cerrarme y decir, no, bueno, nada, aquí tiene esto y punto, ¿no? Sino poder entender, eh, la, tratar de entender y poder entender a otra, a la otra persona, ¿no? A la persona que, pues, ni más, ni más ni menos diseñó la navaja. Y créanme, que esta es una, esta es de las mejores rebanadoras que tengo y cortadoras. Y no sólo eso, aparte es una navaja hard use, o sea, de uso rudo. Este, no sólo eso, sino estéticamente es, es de los mangos más bonitos que hay, sino es que el más bonito que hay, eh, en navajas de producción y, aparte, ergonómico. Pero, eh, la calidad de corte de esta cosa es increíble. Realmente, se sorprenderían. No sólo es una navaja robusta y fuerte, sino su capacidad de corte es increíble. Es la Wii Hecate y, Hecate, y la tuve que, que vender precisamente por necesidad. Eh, y al mismo tiempo, cuando se dio la oportunidad, la pude traer de vuelta. Hoy, me parece que ya están descontinuadas. Pero, bueno, esperemos que se mantenga un rato en la colección. Ya sabemos cómo es esto. Y por último, por último tenemos nada más y nada menos, que una de esos unicornios blancos que busca toda la comunidad. Es nada más y nada menos que la König Aries. Aries, diseño de TJ Schwartz, TJ Schwartz, eh, y... Simplemente es una excelente, excelente navaja. Es un excelente diseño. No le veo un pero. Eh, bueno, tiene, es un poquito resbalosa. Pero, es cuasi perfecta esta navaja. Realmente. No es una navaja barata. Al contrario, yo creo que sería, en este momento, de las más caras. Si no es que la más cara de mi colección. Y... Ya vendrá un video al respecto. Eh, esta es la primera. Fue un préstamo al canal. Eh, que con opción a... A un trueque, con opción a un... A venta, o a compra. Y la dejé ir. Me quedé con ese mal sabor de boca de haberla dejado ir. Eh... Y finalmente la volví a conseguir. Así es que... Eh... Una chulada de navaja. Que tuve... Sí, sí, tuve, forzosamente tuve. Los, los, este... Los espíritus de las navajas me forzaron... Ja, ja, ja. A traerlas de vuelta. Así es que... Vamos a ver... ¿Se quedará? ¿No se quedará? ¿Ustedes qué piensan? Hay una cuestión con esta navaja, eh. Y no es, eh... En sí de la navaja. Es una cuestión mía. Que es el click. El hacer click, eh... Con... Con cierto modelo. Y... Déjenme decirles que se ha resistido, eh. Se ha resistido. Así es que... No sé... Si se queda o se va. Por ahí viene un video para agosto. Así es que... Estén atentos. Y bueno... Estas son... Las diez navajas que tuve que traer de vuelta por su calidad, por... Eh... Simplemente porque son excelentes modelos desde mi punto de vista. Que en algún momento, por... Eh... Un motivo u otro, tuve... Eh... Que vender... Y... Pues bueno... Como pueden ver... Me arrepentí de la venta. Y tuve que... Traerlas... Nuevamente. Aquí no nos va a caber... La... Aquí la ponemos... A ver si se alcanza a ver ahí. No. Vamos a recorrerlas un poquito para que quepa... La cut jack. Ahí están. Muy bien. Pues ahí las tienen. Estas son las diez. Espero... Hayan disfrutado el video. Profesor EDC. Fuera.